Noticias Telemedellín, el volante Vallecaucano Edwin Valencia presentó exámenes médicos con Atlético Nacional, ahí lo observan ustedes el momento en que ingresa a un centro de diagnóstico de la capital antioqueña, este mediocampista de 31 años que jugó nueve temporadas en el fútbol brasileño y su último paso estuvo en el Santos, equipo con el cual jugó apenas 18 partidos, sin embargo ajusta casi 300 juegos en Brasil y 19 apariciones con la selección Colombia. De pasar estos exámenes médicos, Edwin Valencia firmaría por un año y se sumaría de inmediato a labores con el equipo verde. El mensaje para Reynaldo Rueda es que le deseo que se recupere pronto, que se recupere de la mejor manera posible y que confiando en Dios que mis exámenes salgan bien, que la recuperación de él salga también excelente para que tengamos la oportunidad de trabajar juntos.